Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? 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 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Mas hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Mas hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Quiero que no te vuelva a ver Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Cerne Envej 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 ¡Señor! Vost Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Tengo que olvidar Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí No 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 te acuerdas de mí Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¡Gracias! 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 caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo, más hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó, invéntame Y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, invéntame Y obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Por pensar que tú volverás conmigo Y saber, y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas De mí Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Que nunca amaneció Olvidar Olvidar Como es posible Olvidar La única vez que supe amar Olvidar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Olvidar Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas De mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas De mí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.